Luego de dos semanas de iniciada la huelga de los maestros del SUTEP, aún no existe ningún diálogo con el gobierno para dar solución a este problema. Por esta razón, los profesores de Arequipa anunciaron que durante esta semana radicalizarán sus protestas y entre las medidas que adoptarán está el de organizar ollas comunes, así como el bloqueo de la carretera Panamericana Sur. Que nuestro pueblo de reclamos se ha presentado al Congreso de la República, se ha presentado al Ministerio de Educación, se ha dado a conocer al señor Oriente Humala, es decir, aspectos que tienen que tomarse en cuenta de parte del gobierno. En esa medida nosotros, a partir de esta semana estaremos radicalizando nuestra medida de lucha con bloqueos humanos en la Panamericana, no descartamos realizar un viaje al kilómetro 48, permanecer varios días, a su vez también estamos ya preparando un contingente a fin de que viajen a la ciudad de Lima, es decir, realizar las ollas comunes, en las vías, es decir, acciones que tenemos que realizar si es que el gobierno central no atiende a los pedidos del Magisterio a nivel nacional. ¿Está llegándose a una etapa crítica ya, profesor? Al parecer al gobierno central no le interesa la educación de los estudiantes, no le interesa en nada el problema educativo. En esa medida como respuesta a eso es que las acciones de lucha tenemos que radicalizar a partir de la próxima semana. Ante ello, los maestros del SUTEP responsabilizaron a la ministra de Educación debido a que se podrían generar enfrentamientos con las fuerzas del orden. Adolfo Quispe, dirigente regional del SUTEP, señaló que las medidas que adoptarán es una provocación por parte del gobierno quienes no buscan el diálogo para solucionar esta huelga. Esto vamos a tener que realizar en la próxima semana si es que el gobierno no busca una solución inmediata. Lo que está buscando es provocar al Magisterio a que tomemos medidas radicales. La señora ministra está provocando con situaciones con medidas de represalia cuando sabemos que es un derecho constitucional el derecho a la huelga. En esa medida creo que lo que está buscando es que haya un mayor enfrentamiento al cual nosotros hacemos un llamado a su reflexión dado que este es un tema que tiene que resolverse mediante el diálogo. Un diálogo pero con soluciones concretas porque nosotros hemos tenido diálogo anteriormente sin ninguna respuesta positiva. Por eso es que hoy estamos en medidas de lucha. Un grupo de maestros afiliados al SUTEP intentaron desfilar durante la ceremonia de izamiento de la bandera del Perú en la Plaza de Armas. Sin embargo, fueron controlados pacíficamente por un contingente policial. Culminada la ceremonia, los maestros marcharon por el centro histórico.